Miembros de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha decidieron destituir del cargo de directora de la Institución Educativa 22268 a la profesora Miriam Mendoza Pariona, quien habría cometido presuntos actos de corrupción dentro de esta casa de estudios. El jefe de personal de esta entidad del Estado señaló que la persona quien se hará cargo de este plantel será el profesor José Atúncar Salvador. Lo único que hemos hecho es darle solución a este problema que existía en esta institución educativa de acuerdo a normas. Ya el director encargado va a hacer el informe correspondiente para tomar algunas otras acciones que establece la ley. ¿Los padres de familia están satisfechos con esta nueva decisión que ha tomado el Eugenio de Chincha? Sí, efectivamente la calma tiene que regresar, las labores educativas tienen que continuar a partir del día de mañana de tal manera que hay que ir recuperando las horas perdidas en el caso de la gestión pedagógica. ¿Los padres de familia han dicho la manera en cómo van a recuperar las clases que se han perdido en esta semana? No, el director encargado se va a reunir con sus profesores y van a establecer un cronograma de recuperación. Eso tiene que ser derivado, informado a la UGEL para que los especialistas tengan en cuenta y vengan a monitorear permanentemente. ¿Cuál va a ser la situación de la directora que en estos momentos ha sido cambiada? Bueno, la directora tiene aula a cargo, es una profesora de aula, va a regresar a su aula, pero aparentemente los padres de familia no están de acuerdo, pero ese es un tema que tiene que hacer un informe el nuevo director. ¿A través de las investigaciones que se van a realizar, puede decirse que la profesora puede dejar el cargo y también el colegio? Sí, lo que pasa es que como profesora de aula no tiene ninguna dificultad, no tiene ningún problema, o sea, tenemos que ir desde ese punto de vista. Como directora sí ha tenido algunos errores, producto de ello es que precisamente esta acción. ¿Están investigando con las investigaciones? Obviamente, sí, se está continuando con las investigaciones respecto al director anterior, el profesor Munayco, y seguramente también respecto a la profesora Mendoza. ¿Muchas expectativas con ese nuevo docente que ha sido designado? Bueno, aparentemente que tiene bastante ascendencia, hay que esperar el trabajo que debe realizar y ojalá que lo haga de acuerdo a ley. Muchas gracias. No es cierto, está demostrado, con esta acción nosotros estamos demostrando, lo que pasa es que por ahí se ha filtrado. ¿Se queda en la misma institución? No, es que ella es profesora de aula, eso ya coordinará el director encargado. ¿A qué aula va a regresar? Eso va a coordinar el director en reunión con sus profesores. Por su parte, la ahora exdirectora, profesora Miriam Mendoza Pariona, decidió no brindar ningún tipo de información a la prensa. Señorita, un favor, si yo no quiero declarar, por favor no me exija, ¿ya? No me exija. Hay que informar que la docente destituida ahora realizará los trabajos de profesor de aula de los alumnos del quinto año de educación primaria, quienes a partir de mañana retornarán a las labores académicas. Gracias.